Gracias a ti, Félix. El autor de un nuevo libro asegura que los inmigrantes hispanos estamos mejor preparados para enfrentar la recesión. Sacha Preto habló con él en Miami y le dio importantes consejos para salir vencedores de la crisis. Ningún detalle de una conversación pasa desapercibido para Glenn Yopis. Para él, la buena fortuna se esconde en los lugares menos esperados y en torno a esa idea, se inspiró para escribir este, su primer libro. Dice que muchas de las más valiosas oportunidades se descubren después de un duro revés o fracaso, tal y como le ocurrió hace cinco años, cuando por poco queda en la ruina. Pero perdí mucho impulso. Y el problema es que cuando pierdes impulso, hay muchas veces que tienes que empezar de nuevo. Entonces yo sé lo que representa empezar de nuevo. Es duro, pero si tienes fe, puede suceder. Yopis se recuperó siguiendo cuatro pasos. Observar con visión circular, sembrar semillas empresariales, desarrollar ideas con gran potencial y compartir la cosecha. Todos consejos que le brindó su padre, un inmigrante cubano, y que ahora él comparte con los lectores. Yo sí siento que entrar en este país y ser inmigrante es un perspectivo muy diferente. Es precisamente esa manera distinta de ver al mundo la que, según él, hará que los inmigrantes hispanos triunfen en medio de la recesión. Entramos en este país con una perspectiva de inmigrante. ¿Qué digo con eso? Pues es que nosotros entendemos lo que es la reforma, lo que es las crisis políticas, económicas. Hemos visto y hemos vivido la corrupción. Entonces entramos en este país viendo todo con un ojo nuevo de oportunidad. Y agrega que el haber ingresado a esta nación con un espíritu negociante es otro punto a favor. Cuando yo tenía, vamos a decir, 23, 24 años, yo aprendí que en este país, Estados Unidos, tienes la opción de ser empresario. En América Latina tenemos que ser empresarios simplemente para sobrevivir. Subraya además la pasión latina, la capacidad de adaptación y generosidad y el enorme amor a la tierra de origen. Tienes que entender quién eres. La única persona que puede ser honesta contigo eres tú mismo. Entonces tienes que enfocarte en desarrollar tu propia marca personal. Como una empresa envierte mucho dinero y mucho tiempo en el desarrollo de sus marcas, la gente también tiene que invertir en su marca propia. Él sigue sus propias recomendaciones y comparte su cosecha tendiéndole una mano a los empresarios hispanos que buscan su buena fortuna en medio de la crisis. Este libro próximamente sale a la venta en español y si usted desea beneficiarse con la labor que el autor realiza con los propietarios de pequeños negocios, visite univision.com y ahí va a encontrar toda la información que necesita. Gracias, Bárbara. Gracias.